Hola, mi nombre es Ricardo Martín Pizarro. Aquí estamos en lo que es el segundo ejemplo de esta serie de videos que estamos haciendo para crear una aplicación Android en Qt Creator. Al tratarse este del ejemplo número 2, vamos a mostrar que va a consistir en lo siguiente. En esta aplicación, estamos mostrando el Android, y ahí tenemos la aplicación que hemos creado en el ejemplo 1. Ahora vamos a ejecutarla, la aplicación. Ahí la estamos ejecutando, y habíamos realizado una aplicación que al presionar el botón saludar, iba escribiendo un mensaje. Como pueden ver, en la parte superior de la aplicación, no se encuentra ningún tipo de menú. En esta oportunidad vamos a aplicarle, vamos a incluirle un menú, y ver cómo hacer para que se ejecute. Cuando hagan clic en un ítem de dicho menú. Y también vamos a explicar cómo subir el APK a nuestro servidor, para que pueda ser descargado y probado sin ningún inconveniente en otros dispositivos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar esta aplicación, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a QtCreator, y en esta interfaz gráfica, que es la que veníamos trabajando en el ejemplo 1, aquí arriba, a la ventana principal, le vamos a poner que queremos crear una barra de menú. Bueno, en esta barra de menú, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner de nombre, menú 1, y aquí le vamos a poner saludar desde menú. Bueno, al haber creado este ítem del menú 1, aquí en la parte inferior de la pantalla, tenemos un componente de QAction que se ha creado. Presionamos el botón derecho, vamos a donde dice ir al slot o a la función, y ahí cuando haya sido disparado. Seleccionamos este que está seleccionado por defecto, y acá nos ha creado la definición de una función para este menú. Bueno, aquí le vamos a requerir que queremos que... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este que tenemos aquí. Y le vamos a poner que... saludamos desde menú. Bueno, ahora, vamos a... compilar. Seleccionamos el dispositivo físico, al igual que en el ejemplo 1. Y... dicha aplicación la vamos a ver funcionando aquí. Bueno, lo que vamos a explicar, luego de que podamos ver cómo se incorpora un menú en la aplicación, va a ser lo siguiente. Lo que les había dicho, cómo subir con el programa de FTP, subir a nuestro servidor, para que lo podamos probar en distintos dispositivos. Porque como se está compilando en este dispositivo, no hace falta descargar el APK desde ningún lugar. Bueno, entonces, vamos a repasar algunas cuestiones relacionadas con este tema puntualmente. Bueno, ahí ha desaparecido, o sea, ha eliminado el icono... anterior. y ahora podemos ver que... ahí tenemos... el dispositivo, el programa funcionando en el dispositivo, y yo presiono el botón de abajo, que es saludar, y podemos ver que está saludando. Ahora presiono en la parte superior derecha, y presiono... el que dice saludar desde menú, ahí lo presiono de vuelta, y de esta forma está funcionando el menú que hemos incluido recién. Bueno, ahora vamos a tratar de ubicar donde está el APK, y bueno, para ubicar el APK, hacemos lo siguiente. abrimos un programa, explorador de archivos, ahí vamos al dispositivo, entramos a la carpeta data, después entramos a la carpeta app, bueno, ahí me he equivocado, vamos a retroceder, ahí, a la carpeta app, y aquí buscamos el nombre del paquete. como pueden ver, ahí tengo presionado para seleccionarlo, y está seleccionado el archivo APK, que se llama org.qtproject.example.android-1.apk, a este archivo APK, lo vamos a copiar, y lo vamos a llevar, a una carpeta que se llama en este caso, sea nube, códigos en acción nube. bueno, ahí le vamos a decir que lo queremos mover, y nos dice que, ya existe un archivo previamente, lo vamos a sobreescribir, porque ese no tenía, el menú, bueno, entonces, ahora hacemos lo siguiente, vamos a venir, a la carpeta SD, tenemos una carpeta que se llama, sea nube, bueno, y ese archivo, es el que vamos a ir subiendo, con el siguiente programa, ejecutamos, la aplicación, que nos conecta, por FTP, y, vamos a ir a la parte local, este archivo, es el APK que hemos compilado recién con el menú, lo seleccionamos, y le decimos que lo queremos subir, nos pregunta si queremos reemplazar, porque había uno que no tiene el menú, y de esta forma, ahí está subiendo el archivo, bueno, al subirlo, con un programa, del protocolo de transferencia, de archivos, estamos evitando, que, o sea, lo estamos subiendo directamente, desde, donde se compiló, porque, si nosotros, al archivo APK, lo vamos trasladando, de un dispositivo a otro, puede suceder, que, el APK, vaya, siendo grabado, en distintos, en distintos tipos de, archivos, de sistema de archivos, y vaya, perdiendo, lo que es, su integridad, y eso puede, conllevar, a que, uno quiera ir probando, el APK, en otros dispositivos, y, eh, aparezca, un cartel, como este, bueno, todos aquellos, que tienen un problema, similar a este, en donde dice, que se ha producido, un error de análisis, bueno, es porque, el Android, detecta, que, el APK, eh, no, se encuentra, eh, íntegro, no se encuentra, eh, eh, en condiciones óptimas, el archivo, como para poder ser instalado, entonces, lo más recomendable, es, que, el APK, nosotros lo vayamos subiendo, con una aplicación, FTP, la subimos al servidor, sin que, el APK, vaya, eh, siendo trasladado, de, de un, de una memoria a otra, de un dispositivo a otro, sino que, va a conservar su integridad, siempre y cuando, eh, esté, subido directamente, a un servidor, desde donde, ha sido compilado, porque debemos tener en cuenta, que el APK, acá ha sido grabado, en un sistema de archivos, que utiliza Android, y si este, yo lo hubiera grabado, en otra memoria, que puede ser, de otro sistema de archivos, va corriendo riesgos, el APK, de ser alterado, en algún sentido, entonces, ahora, una vez que, el APK, este, se haya, subido, vamos a hacer, lo siguiente, vamos a minimizar, mientras, se va subiendo, y aquí, yo tengo, un marcador, que se llama, el primero, que figura aquí, que dice, APK, ejemplo, video 2, y ahí, es donde, nos vamos a dirigir, para descargar, el, el APK, lo que vamos a hacer, también, vamos a, desinstalar, por ejemplo, podemos venir, a este programa, que es para, acá está, vamos a, a un programa, que nos permita, desinstalar, ahí, ya nos avisó, que, el archivo, se ha subido, vamos a ir, a la memoria, interna, y, le vamos a pedir, que, este, lo queremos, desinstalar, ahí, desinstalamos, el ejemplo, que hemos visto recién, con el menú, bueno, vamos a cerrar, cerrar todo, y, ahora, vamos a ver, lo siguiente, antes, de descargar, antes, de, utilizar, el marca, el marcador, con, la ubicación, del archivo, que hemos subido, por FTP, vamos a hacer, lo siguiente, vamos a ver, que, en la carpeta, descargas, no tenemos, ningún archivo, bueno, ahora, sí, vamos a presionar, el marcador, y, en la parte, inferior, derecha, de, el dispositivo, Android, estamos viendo, que, está, descargando, el APK, una vez, que, termina, de descargarse, presionamos, y, ahí, la, el análisis, ha sido superado, satisfactoriamente, nos pregunta, si lo queremos, instalar, y, bueno, una vez, que lo hemos instalado, lo abrimos, saludamos, desde el botón, saludamos, desde, el menú, bueno, esto es todo, por hoy, en futuros videos, conforme, se vayan, eh, vayan, apareciendo, inquietudes, o vayan surgiendo ideas, vamos a ir realizando, otros ejemplos, para ver, otras cosas, que son, relevantes, e importantes, para poder, ir realizando, este tipo, de desarrollo, y bueno, nos encontramos, en el próximo video.